Bueno, locos, ¿qué pasa? Un otro año, al Bañá Acampada, B3. Estamos aquí ya, no estamos más, todavía falta mucha penya. Vamos aquí, nos vamos a tirar. Estamos aquí con Víctor, con Thor. Aquí hay dos más monguel, más monguel por ahí. Falta unos cuantos más. Vamos a darle, ¿no? Es que era... ¡Uuuuh! ¡Yuuuh! ¡Ya es, tío! ¡Va, otro! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Yaas! Va, anem a editar una miqueta un vídeo, ¿no? ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!